No sé si saben ustedes qué es la fiesta de la Merced, yo me enteré hoy que era la fiesta de la Merced, sinceramente, sinceramente, porque yo no... A ver, resulta que es una fiesta que hacen en Cataluña, creo que la hacen específicamente en Barcelona, si me equivoco me corrigen, y la hacen todos los años, si no mal tengo entendido, por la Virgen de la Merced, y supuestamente pues una fiesta importante, muy grande, muy larga en Cataluña, que se tocan grupos, si hay eventos, si hay cuestiones de tradición y tal, que me parece muy bien y muy bonito. Resulta que el otro día salió a luz un video de las fiestas de la Merced del año 2018, que nos deja a todos en shock, y nos preguntamos cómo los dirigentes de este lugar, cómo las personas que se han encargado de diseñar un programa para este evento, y cómo, por supuesto, sin ir más lejos, la alcaldesa de Barcelona haya decidido permitir que esto tenga lugar, porque es absolutamente repugnante, es repugnante para mí, que soy una mujer adulta. Lo que les voy a mostrar es mucho peor. Veamos. Recordemos, fiestas de la Merced en Barcelona. Y Barbarella, que yo tuve el gusto de conocerla en persona ya hace muchísimos años, publica este video, como digo, de las fiestas de la Merced de 2018, donde sucede esto. Miren cómo esas niñas, dice, se tapan los ojos ante semejante guarrería. Un espectáculo público pagado con dinero público. Niños, no sé si los ven niños aquí de delante, está lleno de niños. Y miren lo que sucede en el video. ¿Qué? O sea, ¿qué? Miren, 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 miren. ¿Se dan cuenta cómo las niñas se dan vuelta y se tapan los ojos? ¿Se dan cuenta de cómo estas niñas se sienten sumamente incómodas con esta situación? ¿Se dan cuenta de cómo estas niñas están sometidas a lo que un grupo de adultos, esperpentos, degenerados y asquerosos, decidieron que era normal para un evento público al que iban a asistir menores? Todos, todos los niños están que no pueden creer esta p*** situación. Y yo tampoco, sinceramente, no lo juzgo. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es el espectáculo? ¿Cuál es el leitmotiv de todo esto? Ver a dos tipos al ritmo de música, desnudándose. Porque lo que estamos viendo es esto. Están dos señores poniéndose en pelotas, mostrándole el culo a un grupo de niños que tienen que tener 7, 8 años. Una p*** aberración. ¿Cómo es que esto es en un acto de la Virgen? Dice Guada. Gracias, Guada. Gracias por detallar eso. No es que es un acto de la Virgen, no es como una procesión de Semana Santa. Pero es una fiesta, es una fiesta, ¿sí? Por las fiestas de la Virgen, de la Merced. Y en esta fiesta pasa esto. Mirá, están diciendo cosas que yo ni siquiera entiendo. O sea, Manatípe dice encima con un suspensor para mostrar más el asterisco. No sé qué es un suspensor, no sé si quiero saber. A ver, a lo mejor no me subo ahí y lo saco a patadas, no. Pero sí que soy el padre de uno de los niños primero que mando a mi hijo a no mirar. Y desde abajo me pongo a exigir que paren esta p*** aberración que hay menores presentes. Desde luego. Si ninguno de los padres de estos niños lo denunció, me preocupa en qué entorno se tienen que criar a estos niños. De verdad que me preocupa, ¿eh? Esto es un asco, esto es un p*** asco. Esto solo lo puede disfrutar un adulto borracho muy borracho. Y se lo tienen que ver niños. Y estos tipos de acá, es que me parece un nivel de irresponsabilidad tan grande. Si quiera prestarse a hacer un show así, viendo que tenés niños entre el público. Qué asco, ¿eh? Qué p*** asco. Y después nosotros somos los que monetizamos el odio. Perdones, pero estos están monetizando la prevención de menores directamente. Esto no pasa nada, ¿no? Se están desvindiendo cada vez más. O sea, la mitad del show es gente sacándose prendas de ropa. La cara de susto de esta niña me representa. Claro, y los niños pensando. Esta niña mirando en plan, ¿dónde están mis padres? Esta niña pensando, ¿por qué tengo que ver esto? ¿Por qué esto se considera normal? Y se quedan ahí, en culo. Ese fue todo el show. O sea, lo vimos empezar y lo vimos terminar. Es dos tíos desvistiéndose mientras bailan. Enfrente de un montón de menores. El abuso de menores, la perversión de menores, parece que solo está bien cuando se realiza de la mano del Estado. Hay una acusación falsa, instrumental, de abuso de una madre contra su ex marido que no quiere que vea a los hijos que tienen en común y quiere la custodia de ella completa. Y todas las instituciones dicen, no, claro, por supuesto, si es que hay que proteger a los niños, si los niños son la prioridad, es que no podemos poner a los niños al riesgo. Y después, ah, pero si no es el Estado está bien, ¿no? Recordemos que fue en Barcelona también, porque quiero recordar que también fue en Barcelona, curiosamente, lo de la chincana sexual, o me equivoco. Esa chincana sexual donde se organizaba el ayuntamiento, que evidentemente no te lo vendían como una chincana sexual, aunque lo era. Donde básicamente vos dejabas a tu hijo menor de edad, confiando en que estabas llevando a tu hijo una actividad para niños organizada por el ayuntamiento. Y en realidad, a tus espaldas, un adulto que trabaja para el ayuntamiento, un adulto funcionario, le está enseñando a tu hijo a poner condones preservativos con la boca en un palo. Y a recrear posiciones del Kama Sutra con otras personas y un globo en medio y hacerlo hasta que el globo reviente. Eso está muy bien. Y esto también está muy bien si lo hace el Estado. El trauma, está claro, ¿no? El trauma. Las respuestas también son muy buenas, ¿eh? Se las vamos a compartir un poquito. Alguien pone acá, en plan, claro, es que está lleno. Si ven, toda esta parte delantera, son todos niños. Son todos niños. Y alguien se pregunta, ¿pero por qué está lleno de niños? ¿Pero qué tipo de padres son? Yo es que flipo. Y alguien le responde, digo yo que nadie se esperaba que así fuera el show. Es que si lo cuentan, no va nadie. Claro. Qué puta barbaridad. Qué puta barbaridad. A ver qué dicen los citados. Luego te contarán, exacto, este es buenísimo. Luego te contarán los cómplices necesarios que Irene Montero se la malinterpretó. Claro, cuando Irene Montero dice que los niños tienen que saber que ningún adulto los puede tocar si ellos lo quieren. Si ellos no quieren. Repitiéndose la segunda frase. Y claro, somos los demás los que malinterpretamos. Y creemos que Irene Montero, no sé, está hablando de alguna manera que los niños se han tocado por adultos. Si es que ellos que sí quieren. Y después nos encontramos con esto. Hay que hacer muchos esfuerzos para defender al Estado español, ¿eh? Ahora mismo. Me cierran la cuenta. Si digo lo que quiero decir, me cierran la cuenta. Cuidado con el fascismo, ¿eh? Que va a cortar todos estos espectáculos maravillosos. Este tipo de espectáculos lo pueden ver niños. Esta gente es la que quiere dar clases de educación a los niños. Y ya los padres llevarán a sus hijos a este tipo de espectáculos. Bueno, lo que decía el tweet anterior, yo directamente no creo que los padres supieran que estaban yendo a llevar a los niños a eso. Ahora bien, no he visto en todo el video a ningún padre que, imaginemos, ¿no? El niño está aquí, está aquí el niño viendo el espectáculo, ¿no? Y un padre atrás, a lo mejor, en el espectáculo. Y veo que en el espectáculo empieza a pasar eso. Yo voy rápido, agarro al niño del brazo y me lo llevo para atrás para que no vea. Eso es lo que haría yo como madre, no sé ustedes. Y mi hijo me diría, mamá, ¿qué pasa? Y yo le explicaría, es que ahora mismo está viendo un espectáculo que no es para niños de tu edad. Ya está. En fin. El asco, ¿eh? Este es otro episodio de El Asco.